Y no solamente aquí en Ecuador, sino en Colombia, mi querida hermana, tierra preciosa de Colombia, donde falleció el señor... tengo aquí el dato, Junior Roldán, ¿se acuerdan de Junior Roldán, el caso del líder de los choneros que estuvo en Colombia y luego fue asesinado? Oiga, bueno, el tema del señor está trayendo muchísimo ruido, principalmente porque el cadáver de Roldán, líder de los choneros, fue robado, robado del cementerio en Colombia. Yo me atrevo a especular que obviamente asumo que familiares quieren tenerlo acá, no lo sé. Había siempre una teoría de conspiración donde mencionaba que Junior no estaba muerto, yo no lo puedo certificar sinceramente, también les puedo decir que no sería raro porque ya ha pasado en otras ocasiones. La mañana de este día miércoles 13 de septiembre, la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, Aburra, así se llama, Aburra, del municipio de Enguivado, Envigado, Envigado, en Colombia, reportó el cadáver de Junior Roldán, ex cabecilla de los choneros, fue robado. Él permanecía sepultado en este cementerio desde mayo de este año. Según diario El Tiempo de Colombia, confirmó esta noticia y alertó que uno de los trabajadores del Camposanto que llegó al sitio habría dado la alerta, ya que observó que una de las puertas principales estaba abierta. En el pabellón 18 se encontraba el cuerpo de la persona que había sido exhumada en ese sitio, detalló la policía Aburra, de Aburra, de Aburra. De forma preliminar se conoce que un grupo de hombres fue el que ingresó al Camposanto de Envigado y profanó la tumba para llevarse el cadáver del que fue cabecilla de los choneros. Roldán fue asesinado en el municipio de Fredonia, en Antioquia, con un tiro en la cabeza, según el reporte policial. Él huyó a Colombia luego de que escapó de un ataque armado en el Triunfo, Guayas, el pasado 16 de marzo. Aunque logró huir, según se especula, su propio guardaespaldas le robó y lo mató el 6 de mayo. Eso es lo que se decía mucho que habría ocurrido en Colombia. Habrían videos de los últimos videos de Roldán que se veía en algún tipo de celebración y se mencionaba que precisamente esta guardianía que él habría contratado fueron los causantes de la muerte de Roldán. Obviamente es un tema que llama la atención. Estaremos muy pendientes si es que esto fue con la firme convicción de traerlo al Ecuador. En el Ecuador hemos visto cosas bastante particulares de parte del grupo de delincuencia organizada que ahora ya es con siglas. Ya tiene siglas porque tanto se habla que hay que ponerle siglas. Grupo, el GDO, Grupo de Delincuencia Organizada. Aprendanse por favor las siglas porque hablamos tanto que hasta para la escritura, imagínense, Grupo de Delincuencia Organizada, el GDO, el GDO, cuando usted ya lea o vea o escuche, líder del GDO, Los Choneros, es Grupo de Delincuencia Organizada. Imagínense hasta qué punto ha permeado el grupo, los grupos de delincuencia organizada que ya nos obligan, ya hasta eso nos obligan, a utilizar siglas y que formen parte de nuestro argot para poder comunicarnos. Entonces el líder del GDO, de Los Choneros, ha sido el cuerpo, ha sido exhumado y ha sido sacado, llevado, no se sabe con qué destino y las autoridades de Colombia tendrán algún tipo de información que no se ha compartido y estaremos muy pendientes. Lazo GDO, dice, no, GDO, será posible, en serio, en serio, de verdad, GDO, aprendanse eso.